La Voz Original La Voz Original Por ella, por ella no puedo Soñando con su querer, soñando con su amor Por ella, por ella no puedo Por ella, por ella no puedo Soñando con su amor, por ella, por ella No puedo Soñando con su querer, soñando con su amor Por ella, por ella no puedo Pensando en su querer, pensando en su amor Por ella, por ella no puedo Soñando con su querer, soñando con su amor Por ella, por ella no puedo Soñando con su querer, soñando con su amor Soñando con su querer, soñando con su querer 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 Soñando con su querer, soñando con su querer